El bello es el ver a Dios en cada cosa del universo. Bueno, nuestra actividad hoy en día, el Conjunto Uyimapu, viene a apoyar a esta comunidad de Alcaldeo de Rauco, porque ellos todos los años celebran su misa de San Francisco. Por lo tanto, ya es como una tradición para el grupo venir acá a acompañar a estos pobladores que siempre iban la fe muy adentro. El bello es el ver a Dios en cada cosa del universo. La creación siempre dirá, obras de amor tú verás en mí. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y también te damos gracias. Señor, Dios celestial. Señor, Dios celestial. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero alabar, mostrarme en tu presencia, y proclamarte, Señor. Haced esto en conmemoración. Señor, Señor, Dios celestial. Será por siempre bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del altar. En el mar yo vivo y Señor tu voz que me llamó y me pidió que me entregara a mis hermanos Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió y solo pienso ahora Señor en repetirte Padre nuestro empiquemos, Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro nuestras manos de hermanos Cuando vaya a otro lugar tendré que yo abandonar a mi familia, a mis amigos por seguirte Pero sé que si algún día podré enseñar tu verdad a mi hermano y junto a él yo repetirte Padre nuestro empiquemos, Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro nuestras manos de hermanos Cantando, 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 voy a tu encuentro Señor Cantando, 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 voy a tu encuentro Señor Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación Oh 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 ¡Qué doy tú, qué 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 doy tú. Y mirá el temporal, no salvo rota. Y mirá el temporal, no salvo rota. ¡Ay, no te salva vida la saca rota, la saca rota! ¡Gracias!